¿Qué tal chicos? Muy buenas, vuelvo a estar por aquí, ¿vale? Volvemos con las guías 2.0, en este caso os traigo la guía del Druida Geal PvP 2.0 Vamos a enseñar primero los talentos, como sabéis esto es en WoW 3.3.5 Vamos a empezar a enseñar los talentos, que básicamente son los mismos que tengo en mi guía estándar de Chaman Geal O sea, Chaman, de Druida Geal PvP, voy a ir pasándolos, que los veáis Tengo la voz en Cuba Vale Bueno, ir pausando el vídeo y los vais copiando, estos serían los que pondrían la rama de equilibrio De equilibrio, perdón, glifos, piel de corteza y alivio presto Y el menor forma acuática, los otros tres son un poco, por así decirlo, optativos Porque realmente, digamos que a los glifos que les vamos a sacar más rendimiento en PvP Serían la piel de corteza y el alivio presto Sí que es verdad que podríamos meter alguno más Pero bueno, ya os digo, en la guía 2.0 creo que los mencionaba a todos Por mucho que no sean tan relativos como estos que os he enseñado Creo que ahí sí que los he enseñado a todos La verdad es que estos tres pueden variar un poco, vale Estos tres que os he enseñado son los que para mí son indispensables Y sí o sí debemos llevar, vale Vamos ahora con el equipo Lo importante, vale, lo importante del Druida Geal PvP A ver, voy a ponerme la forma de árbol, vale Mirad chicos, en el casco yo llevo poder con hechizos y mana en el enchant Una gema de meta de poder con hechizos y dos de intelecto Llevo una gema tocha de joyería porque soy joyero En el collar yo llevo el de golpe, vale ¿Por qué? Porque digamos que yo personalmente quería capear un porcentaje de 2% de golpe Creo que para el Geal es importante para no fallar ciclones y cosas así O para no fallar algún hechizo de daño si es que queremos ayudar un poco a nuestro DPS, vale Y yo por eso llevo el de golpe, vale Si tenéis capeado el golpe de alguna otra manera, o sea con alguna gema o cosas así El 2% Pues siempre os podéis poner el de hechizos y mana, vale El de PvP, el de temple Luego tenemos en las buffas poder con hechizos y 8 de mana cada 5 segundos Y gema de poder con hechizos y celeridad en los hombros Como veis aquí pasa lo mismo que con los otros Geals Llevo la capa de ocaso ardiente, la 284 PVE Para curar un poco más, vale Esto realmente puede variar ¿Por qué puede variar? Porque también podríamos ponernos la de PvP de temple Que no habría ningún problema Yo me pongo esta Básicamente porque priorizo, por así decirlo El hecho de curar un poco más Sobre todo en el tema de las vejes, vale Pero sí que es verdad que la podríamos cambiar Tranquilamente por la de... Por la de... ¿Por cuál? Por la de temple, vale Por la de PvP Como veis no llevo... Bueno, llevo la gema de poder con hechizos A ver, voy a poner una cosa Encantar capa En encantar capa Ya lo estáis viendo que no llevo enchant O sea que me tengo que poner alguno Y qué mejor momento Que ahora para enseñaros Cuál me voy a poner Yo en mi caso me voy a poner el de velocidad superior ¿Vale? Que es el de celeridad Yo creo que Igual es el mejor que nos podemos poner para... Para el druidajeal A no ser que Seáis astres Obviamente si sois Eh... Sastres Pues no os pongáis este Poneros mejor el de... El de sastres El de... El... El bordado de geal Por así decirlo ¿Vale? Pero si no sois astres Yo creo que es el mejor que os podéis poner El de celeridad ¿Vale? Para castear un poco más rápido Aunque... Sí que es verdad Que por así decirlo El druida... Bueno A ver, el dugeal cura con mucho nutrir Pero también cura con instantáneos Como serían el rejuvenecimiento Eh... También tenemos el alivio presto instantáneo También tenemos las flores de vida En VG tenemos el crecimiento salvaje ¿Vale? Pero bueno Sí que es verdad que un poco de celeridad Le viene bien Para las habilidades que son casteables Como por ejemplo el nutrir Y el... Eh... Recrecimiento Que son casteados Nos viene bastante bien poner algo de celeridad ¿Vale? Yo llevo en el pecho Vente de temple Una gema tocha de poder con hechizos Una poder con hechizos Y celeridad En brazales pasa lo mismo ¿Vale? Yo llevo el de PvE Porque... Eh... Tengo el 284 ¿Qué pasa? Que el 284 Es un brazal Que nos da unas estadísticas Muy potentes Y... Eh... También Por así decirlo Podemos ponernos el de temple El de PvP El colérico Pero bueno Yo como llevo este Y priorizo un poco más Lo de curar Por así decirlo En... En VG y tal Y tener un poco más de curas Por así decirlo En vez de temple Me pongo el 284 ¿Vale? Le pongo Enchant de poder con hechizos Gema de poder con hechizos Y CL Y gema de temple Como veis en la arma Yo llevo la salvación La 3C3 Llevo poder con hechizos Llevo... En... En... Enchant también Poder con hechizos Y... La gema... Eh... Mezclada Poder con hechizos Con espíritu ¿Vale? El compendio El de celeridad Para mí es el mejor Para el Geal Para el Dudu Luego llevo el ídolo Del sauce negro En los guantes llevo Enchant de poder con hechizos Gema de poder con hechizos Y espíritu Y una de temple Poder con hechizos Y espíritu En el Grabful 2.0 ¿Vale? Y gema De poder con hechizos Obviamente Si no jugáis En Woa Aura No vais a poder sacar El Grabful 2.0 Así que Yo os aconsejo Que si no tenéis El Grabful 2.0 Os pongáis El colérico normal ¿Vale? Para Levantar un poco el temple Ya que llevaremos Alguna parte de PVE Como estáis viendo Yo llevo algún anillo de PVE Tal Por eso mismo Me pongo este Que es el El que nos da más temple ¿Vale? En el pantalón Yo llevo Bueno aquí llevo Una tocha de hechizos Y hechizos Y espíritu No sé si lo he dicho Llevo En las musleras 40 de temple Y aguante Poder con hechizos Y hechizos Y espíritu Como veis Las moradas Prácticamente llevo En todas Poder con hechizos Y espíritu ¿Vale? Luego en las rojas Llevo poder con hechizos Y en las amarillas Si que intento ponerme Algo de SP y CL ¿Vale? O depende Porque Bueno yo en mi caso He tenido que subir Un poco el temple Con gemas Y entonces pues Tengo alguna gema De temple también Pero Si que es verdad Que Veis aquí tengo Una gema de temple Lo prioritario Por así decirlo Es el poder con hechizos Y el poder con hechizos Y el espíritu En las moradas Y en la amarilla Pues bueno Podemos jugar un poco Con la celeridad Si vemos que tenemos poca Podemos jugar con el temple Si vemos que tenemos poco Si ya tenemos temple Y tenemos bastante celeridad Le podemos meter SP y CL ¿Vale? Así también subimos la SP Que es importante Yo aquí pues le he metido Una gema de celeridad Aguante y aumento mínimo De velocidad Y aquí viene Por así decirlo La Eh Otra opción Que tenemos ¿Vale? Yo en mi caso Llevo el anillo De regeneración Por fase Que es el El 284 El de SR Con gema De poder con hechizos Y llevo El de ICC ¿Vale? Y al de ICC Como veis Le meto Poder con hechizos Y 10 De celeridad Darme un segundo Que evoco La KO ¡Oh! Que bueno Joder Y aquí como veis Pues bueno A ver Variables Que tenemos Si jugamos En WoW Aura En vez del anillo De ICC Lo podríamos cambiar Por el de Por el de Por el 2.0 ¿Vale? Por el anillo 2.0 Yo en mi caso Llevo los dos De PVE Porque la verdad Es que me van Muy bien Y la verdad Es que yo Personalmente Os aconsejo Que si tenéis Estos dos Son los que Debeis llevar ¿Vale? O sea No os pongáis El colérico Normal Ni nada Porque yo creo Que estos son Los que Mejor funcionan Como veis Mi druida Geal Cura un montón O sea Ya lo vais a ver ahora Voy a meterme Los tres tics Es una pasada Lo que llega A curar Este dudo O sea Prácticamente Se podría decir Que con este druida Soy putamente Inmortal ¿Vale? Yo es básicamente Lo que os aconsejo Y en el Avalorio Yo llevo la escama Para mí A ver También podríais Poneros el adorno Pero yo Sinceramente Para mí El mejor Avalorio Que El que más Me ha gustado Para druida Geal Por así decirlo Es la escama Heroica ¿Vale? Pero bueno Sí que es verdad Que puede variar Un poco Según tu manera De jugar Según los gustos Tal Para mí El mejor Es la escama Y voy a pasar A comentar Los Los que Las estadísticas ¿Vale? Como veis En la guía De Chamanje Al 2.0 No he comentado Las macros Básicamente Porque no uso Porque ahora Ya lo uso Solo para Básicamente Para BG Y me pasa Lo mismo Que en este Como veis No uso Prácticamente Ninguna Macro En el Feral Si que uso Alguna Pero en el En el Druida Geal La verdad Es que no uso Ninguna ¿Vale? Pero bueno Si hacéis 2 contra 2 Y 3 contra 3 Podéis mirar Mi guía Estándar Del canal De Druida Geal PvP Y allí Tenéis Alguna Macro Que comento Comento un poco Más Digamos El tema De las macros Estadísticas Bonificación De sanación Básicamente Lo que podamos Conseguir Con el equipo Con las quemas Y demás Golpe Yo ya os he dicho Que de 2 a 3% Es lo ideal Más no Estaríamos perdiendo Stats Menos tampoco Para asegurarnos De que no fallemos Ningún ciclón Ningún CC Y cosas así Crítico Nada O sea Prácticamente Lo que nos da El equipo De PVE Yo llevo La capa Y llevo Brazales Por eso Tengo algo Más de crítico Celeridad Yo llevo 400 Y la verdad Es que va muy bien Yo la verdad En 300 O 400 Creo que sería Lo ideal Si podéis llegar A 400 Mejor que mejor Porque como veis Mirad Casteo bastante rápido Para ser un Para ser Dudujeal Casteo muy rápido Entonces Yo os aconsejo Llevar 400 O por ahí La verdad Que funciona Perfectamente Y en regeneración De mana Me voy a quitar Todo Yo llevo 684 Que la verdad Que ya está Bastante bien Y en el temple Llevo 1210 ¿Por qué? Porque como os he dicho Yo ahora mismo Estoy centrado En básicamente Las VGs Con lo cual Descuido Por así decirlo Un poco El temple Si hacéis arenas 2 contra 2 Podéis subir Un poco El temple Podéis llegar A 1250 Por ejemplo Que os va a ir Muy bien Y en 3 de 3 Os aconsejo Que llevéis Como 1300 De temple ¿Vale? Yo creo que sería Lo óptimo Para Para las arenas Pero bueno Si vais a hacer VGs Porque ya no hacéis Arenas Como yo Que es Prácticamente Se podría decir Que estoy full Y este PJ Lo uso solo Para VG Pues Con 1200 Vais sobrados De temple ¿Vale? Con que nada Chicos Aquí Termina Las guías 2.0 Con la rama De druida Geal PvP La verdad Es que esta Es una de las ramas Más chetadas Que tengo O sea Este Geal Cura Demasiado Es inmortal O sea Ahora porque no hay nadie Haciendo duelos Pero si no Os lo enseñaría Porque esto es Os juro Que la gente No puede matarme Normalmente O sea Es Increíble Lo que Lo que llega Va a curar El arbolito Con que nada Chicos Dejo el vídeo Aquí Espero que os haya gustado En breves Estoy con vosotros Otra vez Un saludo Y nos vemos Como siempre En el próximo vídeo Chao Chau Gracias.